Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, esta es la, coloca algodón con vapor rub en tu oído por la noche y quedarás maravillado al día siguiente. Conoce los usos del vapor rub. El Big Vapor Rub es una crema o un guento que se creó a principios del siglo XX. Su uso es completamente tópico, es decir se coloca sobre la piel. No puede ser ingerido. Y, tiene múltiples funciones que ayudan a mejorar tu salud. Esta crema se encuentra en casi todos los hogares del mundo porque ayuda en el tratamiento de afecciones respiratorios como la tos, el dolor de pecho, la acumulación de flema, entre otras. Generalmente este es el uso que le damos en casa pero sabes que ayuda, incluso, a mantener limpio tu hogar. Conociendo los demás usos de este maravilloso unguento podrás no solo cuidar tu salud física sino que podrás mantener tu casa libre de olores y del desagradable orine de tus mascotas. Presta mucha atención a los consejos que te daremos a continuación y serás un experto en el uso del Big Vapor Rub. Cuida cada aspecto de tu vida con el Vapor Rub. Una vida sana requiere de mantener con atención y cuidado cada pequeño aspecto. Por eso hoy te enumeraremos algunos usos que seguramente desconocías de esta crema te convertirás en un experto. Uno ayuda a destapar y limpiar tus oídos, coloca un poco de Vapor Rub en un algodón y ponlo en tu oído, no muy profundo. Notarás que se pegará la cera extra y además te quitarás esa sensación de tapado. Dos desinfecta los espacios de tu hogar, a veces se concentran en algunos lugares de la casa olores desagradables para nosotros. Si mezclas en un recipiente con rociador agua y Vapor Rub y lo esparces por estos espacios conseguirás que las bacterias que producen esos olores mueran. Tres combate insectos y parásitos, la mezcla de Vapor Rub y agua funciona también como limpiador de pisos, muebles y camas. Allí se esconden garrapatas, pulgas y ácaros. Una vez que distribuyas esta mezcla lograrás que desaparezcan. Cuatro evita los dolores de cabeza, frota un poco en tus sienes con movimientos circulares y te aliviarás. Cinco mejora las lesiones de tu piel, frota un poco en la zona afectada y verás que acelera el proceso de cicatrización. Seis educa a tus mascotas, si tu mascota daña tus muebles coloca pequeñas cantidades de Vapor Rub y verás como se aleja. Siete establece un lugar para las necesidades de tu mascota, si el problema es que tu mascota se orina donde no debe pon esta crema sobre el área donde no debe hacerlo así se acostumbrará solo al área dispuesta para sus necesidades. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendición.